Parque Nacional Nahuel Huapi en Bariloche. Bariloche es una de las zonas más bellas de Argentina y sobre todo el lago Nahuel Huapi. Nos subimos a un catamarán accesible para conocer Isla Victoria y el Bosque de Arrayanes en la Reserva Natural Nahuel Huapi. Bueno, ya estamos en un catamarán accesible con una plataforma y perfecto porque podemos salir a cubierta. Hemos llegado en el catamarán accesible con una plataforma a la península de Ketriwe, que significa lugar de Arrayanes. Y eso es lo que vamos a ver en unos momentos gracias a una plataforma. El lago se empieza a expandir hacia la cordillera de los Andes en uno de los brazos. Amigos, en la Isla Victoria, sobre una plataforma accesible que nos permite ir por el interior de la isla y disfrutar de la vegetación, disfrutar del paisaje. Esto es Argentina. También hay muchos lugares accesibles a los que a partir de ahora vais a poder venir. con Viajeros Sin Límites, con Travel Experience y por aquí estará Juan, que seguro, seguro lo veréis. Estamos en la Isla Victoria. Los aborígenes del lugar llamaban a esta isla Nahuel Huapi, que Nahuel significa tigre y huapi, isla. Es que es como si de pronto nos hubiéramos desplazado a otra Argentina, ¿no? Es la región de los lagos, es la región de la abundancia. Y ahora tú quieres ir. Gracias por ver el video.